Música 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 Sonidos Lo peor Es la libertad Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado De viejos vinagres Todo alrededor Música Gracias por ver el video 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 Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás de un vidrio empañado Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no hablar de ciertas cosas